este programa contiene contenido de adultos no es ojo que enseñan la máquina que es esto tenía pinta de traslas no más que no sé tío a ver qué es esta mierda oye tiene un sonido muy muy desestrante y no yo cuando se acabe esto voy a retocar un poco el audio porque escucho muy poquito era un triángulo ahora un círculo supongo que una vez la equis vais por delante y perdón yo voy por un círculo triángulo por la equis no digáis nada vale perdón perdón la equis como vamos retrasados vamos diciendo los retrasados vamos con mesi el cuadrado venga venga hostia puta hostia madre mía